Con solo verte Con eso estoy muy contento Con solo verte Si acaban mis sufrimientos Dime Morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Si conmigo eres feliz No te arrepientas Si le hagas caso a la gente No te arrepientas Que tú me quieres a mí Aunque te digan Que soy borracho y perdido Soy hombrecito Y a la cinta iré por ti Con sentimiento nuevo Rebelo escuro Más adelante Si corresponde Al cariño que te tengo No más me deja La cosa es levantar Te lo aseguro Que con el tiempo tendremos A un heredero Que nos deja La mesmo La Vámonos